Se escucha el ruido en cajones de dos puertas que se abrieron Y con grandes ilusiones saltar dos bestias se vieron Uno de ellos era el socio que al tío Juan juega de nuevo 250 yardas, la tierra de aquella tarde Y hacen ver nuestra siguiente y última carrera de la tarde Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video